¡Ay, qué bonito! El disco del año 71 la acordamos. ¡Ay, qué gracia! Me acuerdo que estaban prohibidos aquí en España. Exacto, sí, sí. Vamos a enseñarlo, a ver. ¡Ay, qué bonito! Uy, yo me acuerdo perfectamente. Trece historias de hoy. ¡Ese fue la primera vez que fuiste a San Remo! En el año 71 cuando coincidiste con él. Y la segunda vez... Fue en el año 72, hicimos una canción dedicada a un amigo que teníamos en Italia, se llamaba Yanni. ¿La animo hippie? Sí. ¿Yanni Vina? No, no, Yanni, 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 el alemán me tiene matado, no se lo ha definido. ¿Yanni Morandi? No, no, era... Yanni era un chico, no la conocía. ¿Nos regalaba estas cositas? Nos regalaba... Estos símbolos que llevamos hoy en la época. ...y hicimos esta canción, entonces, este fue el segundo año. Pero el primer año fue este, y es que entonces la canción la interpretaban dos intérpretes, uno italiano y uno estéreo. ¿Y el italiano quién era? Este pedazo hombre. Este pedazo hombre. Aquí está. ¿Y esta canción que viste tú, no? ¿Vosotros os acordáis de esa canción, eh? Absolutamente. Sí, a ver, ¿cómo sonaba? A ver, venga. Venga, año 71, San Remo, Aguadito. Quante macchie di petrolio sull'asfalto di città, quanti cori d'acomiglio, ma un leone dove sta? Facce vuote senza sole, occhi senza verità, un amore per amore, c'è qualcuno che ce l'ha. Gasando. Salud. Aplausos. 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 Capitativos. Gracias.